Hermanos, un cordial saludo. Hoy es 30 de noviembre y hoy la iglesia está celebrando la fiesta de San Andrés Apóstol. Soy el padre Diego y los acompaño en este momento de oración. Andando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Pedro y a Andrés, y los llamó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, al iniciar este encuentro de amor contigo, tengo cinco cosas que pedirte. Que me guíes por el sendero que lleva a ti. Que me protejas del maligno que quiere alejarme de ti. Que me ayudes a tomar decisiones sabias y justas. Que acompañes a los miembros de mi familia. Que no pierda yo la oportunidad de amar y servir al prójimo. Señor Padre bueno, por la intercesión de San Andrés, te pido la capacidad de anunciarte en todo momento. Amén. Oración al Espíritu Santo Espíritu Santo, ven Llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Espíritu Santo, ven Renueva mi corazón con tu divina presencia. Espíritu Santo, ven Dame consuelo en los momentos de duda y tristeza. Espíritu Santo, ven Asísteme en mi proceso de conversión. Amén. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 4, versos del 18 al 22. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo, vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaba en la barca reposando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Hermanos, en esta fiesta que hoy estamos celebrando, la liturgia nos permite conocer el episodio donde nuestro Señor llamó a Andrés. El encuentro con el Señor se da en medio de una vida normal. Así nos lo deja ver el Evangelio. Ellos estaban lanzando las redes en una actividad de pesca. El Señor no está esperando que nosotros dejemos lo que tengamos que hacer para ir a mirar a ver si el Señor nos llama. No, la dinámica de nuestro Señor no es sacarnos de nuestros contextos. El Señor donde estamos nos llama. Ahora bien, en el lugar donde nos encontremos con las actividades que estemos realizando, sí debemos tener un corazón dispuesto para ver a Jesús, que pasa, que llama, que cambia la vida. Jesús pasó, llamó, Andrés respondió positivamente, y la vida les cambió. Pudiéramos decir que la dinámica es Jesús que pasa, Jesús que llama. El hombre, el ser humano, usted y yo, en este caso Andrés, responde. Y responde sin aplazamientos. El texto utiliza la palabra inmediatamente. La respuesta exigió de Andrés, y de todos los que el Señor ha llamado, exigió humildad. El Señor nos hace, si se lo permitimos, de tal manera que podamos responder adecuadamente a su llamado. Él nos va haciendo, transformando. En nuestra vida Jesús también se presenta. En nuestra vida Jesús sigue llamando, y nos llama en medio de nuestras actividades cotidianas. Como Andrés, la respuesta debe ser inmediata. ¿Y qué incluye esa respuesta? Incluye humildad para la transformación. Ya lo decíamos, que el Señor quiere establecer una relación profunda con nosotros, nos quiere moldear, y para ello se requiere la humildad. El Señor, para que le podamos seguir, nos pide largos momentos de oración, para establecer una relación con Él. Con las personas que más confianza tenemos, generalmente son aquellas con quien más conversamos, quienes más nos conocen, y nos conocen porque dedicamos largos tiempos para ese encuentro. El Señor requiere, de nuestra parte, largos momentos de oración. Muchos de ustedes, gracias a estos diez minutos diarios, su relación con el Señor ha mejorado. La respuesta también incluye una práctica consciente de los sacramentos. Me interesa mucho la palabra consciente, porque a veces nosotros celebramos los sacramentos, pero se nos convirtió en una rutina. La práctica consciente de los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la penitencia, nos ayudan a dar una respuesta inmediata. También incluye escuchar atenta y contemplativamente la palabra de Dios. Hermanos, hay que escuchar y hay que contemplar. Y de la escucha y la contemplación, el Señor se sirve para darnos a conocer su voluntad. Y finalmente, esta respuesta requiere compasión con los demás. Cuando somos humildes, cuando oramos, cuando celebramos los sacramentos conscientemente, cuando escuchamos y contemplamos la palabra de Dios, y cuando nos compadecemos de los demás, entonces estamos dispuestos, así como Andrés Apóstol, a responderle al Señor sin ningún aplazamiento. Oh glorioso San Andrés, que fuiste el primero en ser llamado por nuestro Señor, y con amor valiente moriste como un mártir, y ofreciste la sangre de tu vida para construir el reino. Suscita en mi corazón el deseo de salvar almas y de hacer todo para la gloria de Dios. Sustituye mis miedos mundanos por confianza y amor valiente, para que la gracia de Dios inspire generosidad con los dones que he recibido. San Andrés Apóstol ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. ¡Feliz día!